Si la semana pasada fue la farmacéutica Pfizer la que anunciaba un alto porcentaje de eficacia de su vacuna contra el coronavirus, en concreto un 95%, esta semana ha sido la empresa Moderna la que ha anunciado la eficacia de la suya, de su vacuna, también en un porcentaje de un 95%, una vacuna que se prevé que llegue a España a principio de 2021, según han anunciado los propios directivos de la empresa. El poeta Francisco Brine se ha hecho con el mayor reconocimiento de las letras castellanas. Hablamos del premio Cervantes 2021. El jurado le ha otorgado este galardón por su obra poética que va desde lo puramente humano y carnal a lo metafísico y espiritual. El galardón, dotado de 125.000 euros, es reconocido como el premio Nobel de las letras hispanas. El 3 de diciembre. Anota esa fecha porque será con una nueva exposición de Bansi, se exhiba en Madrid. El Círculo de las Bellas Artes recogerá esta muestra que estará formada por medio centenar de obras de colecciones privadas. La exposición se podrá ver hasta el 5 de mayo de 2021. Y si tienes aún pesetas y las quieres cambiar, estás a tiempo porque el gobierno acaba de ampliar el plazo para canjearlas hasta el 31 de junio de 2021. Y es que según los últimos datos del Banco de España, los españoles aún tenemos 1.600 millones de euros en pesetas sin cambiar. Puedes leer esta y otras noticias en theobjective.com hasta la semana que viene. ¡Gracias!